Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos sobre Lanshain y vamos a ver otro de los típicos casos de uso de Lanshain que es los sistemas de Question Analysis, Q&A. Esto es bastante común y bueno, Lanshain ofrece una serie de posibilidades que están bastante bien y vamos a detallar unos cuantos ejemplos que se pueden extender a otras cosas bastante más complejas pero bueno, con estos que vais a ver aquí os dará una idea de qué es lo que podemos hacer con Lanshain. Como siempre creo un output para que luego le echéis un vistazo en vuestro entorno local y lo podáis revisar. Os he incluido como siempre también una serie de links el más importante quizás es la propia documentación de Lanshain que está bastante bien, que es extensa. Yo no he cubierto todas las cosas que podemos hacer pero bueno, os voy a dar una idea de cómo crear un sistema de preguntas y respuestas al que le añades información luego dinámicamente si lo necesitas. Esto pues bueno, puedes hacerlo a través de información. Lo que sueles hacer es utilizar un LLM, en este caso como sabéis estamos utilizando OpenAI, el 3,5 Turbo de OpenAI y luego para las cosas que lo que vamos a hacer es personalizar el sistema de preguntas y respuestas en un tema, en este caso he elegido LLM y vamos a ver cómo él, aparte de la información o de lo que conozca el LLM per se, pues le vamos a añadir nueva información con una serie de documentos y también le vamos a hacer que el sistema de preguntas y respuestas tenga memoria y sepa contestarte basado en preguntas anteriores que le hayas podido hacer. Bien, entonces instalamos las librerías, vamos a utilizar una base de datos de vectores, ChromaDB y luego también utilizaremos un lector de PDFs para cargar un libro que estoy leyendo, prácticamente lo tengo hecho y luego os lo recomendaré para que esté del tema de IA generativa. Bueno, cargamos el Drive, el Locale, la clave para acceder a la API de OpenAI y aquí, bueno, empezamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo es bastante sencillo, es sencillamente un prompt mandado que le estamos dando una instrucción al LLM para que nos conteste una pregunta. Le estamos dando también un contexto, aquí estoy utilizando una técnica que os la detallo aquí, hay una que se llama Generate Knowledge Prompting que es darle un contexto, o sea, una información y de ahí que utilizando el conocimiento que tiene el LLM de cómo ha sido entrenado más el contexto que le estás añadiendo, te dé una respuesta. Bien, entonces como veis aquí le estoy dando la instrucción que me dé una contestación sobre una pregunta que le voy a hacer y que me la detalle lo más posible, le doy un contexto que es cómo jugar al golf o cuál es el sentido de jugar al golf y con eso creamos un prompt, una template prompt y la pregunta que le vamos a mandar es una pregunta que se puede contestar con el contexto que le estamos mandando. No necesariamente tiene que saber contestar esta pregunta el LLM, podemos hacer la prueba de no mandarle el contexto y a ver qué hace. Esto os lo dejo para vosotros. Entonces vamos a ir ejecutando la instalación, creo que esto lo tengo ya instalado, montamos el drive, voy a parar un segundito y cuando tengamos el drive montado y las librerías instaladas seguimos. Bien, esto ya está, le damos al prompt, pasamos el sample, esto es cómo se ve el prompt y aquí le hacemos la pregunta al LLM. Entonces está contestando correctamente, aparentemente yo no soy tampoco un experto en golf, ya me gustaría, ni siquiera creo que juego una vez en mi vida, pero bueno, veis, el objetivo no es, le estamos preguntando si el objetivo del golf es hacer más puntos que otros y no es el objetivo, por lo que yo tengo entendido el objetivo del golf es hacer los agujeros en el menor tiempo posible. Bien, ahora vamos a utilizar una base de datos de vectores para almacenar una información y esta será la información sobre la que vamos a preguntar al LLM. Entonces, lo que le voy a introducir a la base de datos de vectores es un research paper, creo que ya os he hablado de él alguna vez, que es el documento LLM de Sarcero Solve Reasoners. Este libro, este paper os lo recomiendo leer porque, bueno, os da un poco de contexto por qué ha surgido todo este tema del Prone Engineering y todas las distintas técnicas que están surgiendo para mejorar las respuestas que te dan los LLM. Os lo recomiendo que lo leáis, no vamos a meternos ahora en ese tema. Bien, abrimos el documento y luego lo cargamos con un text loader, que lo único que va a hacer es crear un documento, un documento LLM. Este es uno de los loaders que tiene LLM. Le tengo que pasar este encoding porque con el convencional UTF-8 no me funcionaba. Luego lo dividimos en trozos de 3.000, aquí creamos el test splitter este y creamos chance de 3.000 con un overlap de 400 y dividimos el texto original en chance que luego vamos a convertir en embeddings usando OpenAI y los meteremos o los cargaremos en la base de datos de vectores Como veis nos han salido 51 chunks de 2.446 caracteres de media y lo que hacemos aquí es cargarlos a la base de datos de vectores. Para que si los que habéis visto vídeos anteriores pues ya sabréis esto, el documento LLM contiene principalmente dos atributos, uno es el contenido y el otro el metadata. El metadata dependiendo de que loader estás utilizando contiene unos atributos u otros. Y esto en definitiva te sirve luego pues para agilizar la búsqueda dentro de la base de datos de vectores. Luego aquí estamos construyendo ya ahora con una chain de LLM, la retriever QA, el tipo S-staff y utilizamos como retriever la base de datos de vectores. Y para como LLM, o sea como modelo para procesar la información utilizamos el OpenAI que es el que hemos creado aquí. Como bien sabéis este LLM pues sería plug and play, en todo caso lo único que tendríamos que adaptar serían pues los... el tamaño del chan con el que vamos a hacer los embeddings. Entonces le preguntamos al que son Zero Reasoner y bueno lo que te contesta el esto, pues bueno, toma una parte del documento y te contesta. Bueno, podemos darlo por bueno. Aquí ahora vamos a crear un buffer para conversaciones en el cual iremos metiendo las diferentes preguntas y las respuestas para que podamos hacer lo que se llaman conversaciones, un conversacional chatbot, en este caso conversacional QA chatbot, en el cual le puedes hacer preguntas y respuestas sobre un tema al que le estás añadiendo informa... le has dado una información personalizada o de un tema sobre el que quieres que este voz esté especializado. Como veis aquí le pasamos, hacemos una construcción un pelín diferente, es la misma que antes y lo único que le vamos a quitar... efectivamente esto en todo caso sobra, me estoy dando cuenta que sobra, o sea que bueno, porque lo tenemos en un lado falso y en el otro true. Supongo que el falso sobre escribe al true. Entonces lo que le estamos pasando es lo mismo, luego le pasamos un prompt y el buffer con la historia de preguntas y respuestas que le hemos pasado. Y ahora hacemos la misma pregunta y ahora le pregunto qué es prompting en este contexto. Y bueno, y ahora podrías seguir preguntándole al... y todo lo que le vas preguntando y lo que te va respondiendo queda metido en el buffer para posteriores respuestas. Ahora lo que vamos a hacer es introducir memoria, o sea, información adicional en la base de datos de vectores para darle más contexto o para que la herramienta de QA sea capaz de contestarte otros temas que no estaban en el documento anterior y que posiblemente tampoco conozca. Aquí le voy a introducir a la base de datos de vectores un libro que estoy leyendo, que por cierto lo recomiendo, que está bastante bien, está hecho por la gente de Amazon y bueno, el libro te cobre todos los aspectos de la guía generativa y bueno, os lo recomiendo. Yo lo estoy leyendo, yo lo estoy leyendo, está fenomenal. Bien, este vamos a utilizar para cargar el libro un PDF loader, que funciona lo mismo que el otro, lo único que esté, pues reconoce un PDF y te lo carga página a página. Entonces, como veis aquí, va a cargar todas las páginas, lo hace bastante rápido. Aquí no sé qué he borrado. Vamos a utilizar page 1 y le damos, veis lo que tiene. Vamos a ver cuántas páginas tiene el acargado del libro. Creo que son, no lo recuerdo bien. Son 309 páginas. Y ahora lo que hacemos aquí a la base de vectores, DocSers, que la tenemos aquí, donde estaba, aquí. Aquí hemos creado la base de vectores, le añadimos los documentos que acabamos de generar aquí. Entonces, esto va a añadir nueva información a la base de datos croma. Y ahora le pregunto cómo se puede hacer un fine tune de un foundation model, que esto es uno de los capítulos que tiene el libro. Y bueno, podríamos preguntarle, no sé, cómo optimizar la memoria, cualquier cosa. Ahora, como veis, el LLM también está utilizando tanto la información que le hemos pasado en el research paper, tanto y la información que le hemos pasado del libro. Esto te da mucho juego. Puedes ir añadiendo información bajo demanda cuando lo necesites. Esto pues para cualquier tipo de, bueno, un sistema online en el que puedas, por ejemplo, estar, por ejemplo, un sistema de estos de ordening online, en el cual, pues estás actualizando constantemente las órdenes que te hacen los clientes, pues le puedes, por ejemplo, introducir información de cómo funciona el proceso y también podrías conectar la tool de QA a otro conector que te, que esto lo veremos también un poco más adelante, cuando nos conectemos a bases de datos, pues veríais que, pues, aparte del proceso, pues podría estar conectándose a la base de datos de órdenes y buscar a ver cuál es el estado de la orden del cliente que está preguntando. O sea, para haceros una idea, inicias un diálogo con un cliente en específico, le has cargado al bot, le has cargado todo el proceso de cómo funcionan las órdenes en esa empresa o en ese, o en ese, o en ese lugar, y luego lo conectas también a la base de datos de órdenes. Entonces, cuando un cliente pregunta, eh, pues el, el LLM sabe cómo funciona el proceso y luego se puede conectar directamente a la base de datos para obtener el estado de la orden en la que está interesada el cliente. Y bueno, esto lo iremos viendo paso por paso. Se quedan unos cuantos vídeos en los que iremos viendo cómo funciona el Unchain y los distintos casos de usuario y cómo vamos a ir creando agentes y cadenas para ir resolviendo todo este tipo de problemas. Estoy haciendo otra serie también con la Sur Machine Learning Studio que hace similar y veréis que con ambas herramientas podemos hacer cosas bastante similares. En fin, eso es todo, espero que os haya gustado y como os digo siempre, si os ha gustado, pues suscribiros al canal y darle un like al vídeo y ayudará a que esto siga creciendo. Venga, un saludo, hasta pronto.